El dirigente del PRD da a conocer que será decisión del Consejo Estatal si participa o no en el acuerdo por Michoacán. Estamos ya determinados a que el próximo domingo se lleve a cabo nuestro Consejo Estatal. Hoy mismo se está en una comisión que se integró el día de ayer, hoy mismo se estará trabajando para elaborar un documento que se presentará ante nuestro Consejo, para que sea el Consejo que es nuestro máximo organismo de toma de decisión, para que ahí sea quien determine las acciones que habrá de seguir. Argumenta que la reunión sostenida entre legisladores federales y el gobernador del Estado ya estaba concertada y no obedece a un desacuerdo entre los militantes. Y yo creo que se está cometiendo un error en ese sentido. No generemos especulaciones. Sí, efectivamente, nuestros legisladores se reunieron ese día del acuerdo por la noche, pero era una reunión pactada con anterioridad para temas que tienen que ver, como es normal, entre un gobernador y los legisladores estatales o federales o con los partidos políticos. Entonces, esta reunión estaba, repito, ya en la agenda de nuestros legisladores y del propio gobernador con antelación. Seguramente tocaron el tema del acuerdo, eso sin duda, pero bueno, repito, la determinación oficial se genera con el consenso de nuestros legisladores, pero se determina en el Comité Ejecutivo Estatal también. Y desde luego, más allá, queremos todavía legitimar, queremos hacerlo en el Consejo Estatal. Las propuestas que para este acuerdo hizo el PRD son, en su opinión, claras sobre lo que se requiere en Michoacán. Integrarnos a las mesas técnicas donde hicimos propuestas claras y precisas de un programa emergente real sobre lo que se requiere hacer en Michoacán. Este es un documento que ellos elaboraron a su arbitrio, que elaboraron a sus condiciones, a lo que ellos consideraban, y que fue conocido cuatro horas antes de que se firmara. ¿Por qué razón no lo querían socializar? En el caso del PRD, que hicimos muy concretas nuestras propuestas, están ahí entregadas de manera formal, y yo creo que no es seguir un juego, es ser claros con lo que nosotros manifestamos desde un principio, cuando acudimos a la primera reunión a la ciudad de México. El próximo domingo, el Consejo Estatal del PRD decidirá si firma o no el acuerdo por Michoacán. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.